En el mes de diciembre pasado, la noticia no hizo pensar Hoy decían los listos de turno que Cádiz de nuevo se hundía en el mar Que no azotaría un maremoto de fuertísima intensidad Todo el mundo se comía al poco esperando que Cádiz empezara a temblar Como siempre la cosa fue en rollo y tan solo temblóse a usted El que echa el azúcar lo bolló toda la mañana en el horno laurel Es payas un reñero, por dos gallos dividiría Uno que se llama pueblo, el contrario jerarquía Si dejaran de lucir, otro gallo cantaría Gracias por ver el video Gracias por ver el video